Hemos conceptualizado esta mesa que viene a continuación, de manera bastante evidente cuando pensamos en qué viene después del Estado-Nación, tenemos que hablar de las ciudades. ¿Por qué hacemos este festival en Madrid? Forma parte de esta cuestión, porque nos pensamos como red europea y para nosotros es muy interesante entender qué está pasando en España, donde hay varias ciudades gobernadas por plataformas ciudadanas, cuál es la diferencia para las ciudades, para los habitantes de las ciudades y qué experiencias se están desarrollando. Estos son temas que hemos estado ya discutiendo en los talleres con representantes de diferentes ciudades, no solo de Madrid. En estos últimos días, en esta mesa, no queremos entrar en esta cuestión, sino abordar más concretamente la cuestión de las ciudades de refugio, porque hay ciudades que se están uniendo en torno a esta idea de la bienvenida de los refugiados. Habréis podido ver quizá la bandera, la pancarta del Ayuntamiento de Madrid, que pone no solo en el Palacio de Cibeles, sino también en otros lugares esta pancarta de bienvenidos refugiados. Para tener esta conversación, estoy muy orgullosa de tener aquí a Mauricio Valiente, el vicealcalde de Madrid y también responsable de derechos humanos e integración de los refugiados. También tenemos al representante de la ciudad de Danz, vicealcalde de Danz, Piotr Kowalskiuk, y que también está activo en una asociación que apoya a los refugiados en Polonia. Tenemos a la profesora Kisina Schwan, que es profesora en Alemania, también ha sido candidata presidencial en los socialdemócratas alemanes, y ha sido muy pionera a la hora de encontrar nuevas políticas hacia los refugiados, porque la política actual no está funcionando. Estoy deseando escuchar lo que ella está proponiendo en estos momentos. Por último, tenemos a Juan Diego Catalano, de la ciudad de Palermo, una ciudad que claramente está viendo afectada cotidianamente y también desde una perspectiva de emergencia por la situación de las personas que llegan día a día a las costas. Quiero invitaros aquí a la mesa para tener una conversación. También os pediré bastante pronto que hagáis preguntas desde el público. Gracias. 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 ¿Tú haces una pregunta? Mauricio Valiente, a mi derecha, es consejero de Derechos Humanos, vicealcalde de la ciudad de Madrid, representa una plataforma ciudadana que está aquí en Madrid, ahora Madrid, y ha mostrado algunas iniciativas muy interesantes. Quiero centrarme en esta primera ronda en... Habéis colocado esta pancarta que dice «Bienvenidos refugiados» y sé que Madrid también forma parte de la red de ciudades-refugio. Me gustaría entender y preguntarte sobre qué es lo que está haciendo Madrid, en qué sentido marca la diferencia donde el gobierno central no está acogiendo a los refugiados, no está acogiendo el plan de reubicación europeo con respecto a los refugiados, pero vosotros sois una ciudad que queréis acoger a los refugiados. ¿Cómo lo estáis haciendo desde el punto de vista práctico? Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, en respuesta a tu pregunta, es visibilizar. Visibilizar que hay un compromiso, un reto en la acogida a los refugiados que es fundamental. Por eso la pancarta a la que hacías mención, porque tenerlo en lo cotidiano de la ciudad delante, yo creo que nos ayuda a combatir ese efecto que tuvimos con la muerte desgraciada de Aylan en Turquía, que es una gran presión de los medios durante unos días, que al final yo creo que tiene un efecto tranquilizador de conciencias, pero luego desaparece de los medios. Entonces, que el ayuntamiento, que los poderes públicos mantengan que hay un compromiso con las personas refugiadas, es muestra de una decisión política que hemos adoptado. Dos, como ayuntamiento no tenemos competencia directa en la acogida a las personas refugiadas, pero lo que hemos dicho es que estamos a disposición de acoger a todas aquellas personas que tengan que ser acogidas en España. La respuesta ha sido muy reacia por parte del Gobierno. Ha habido algún caso concreto en el que se están aprovechando viviendas que hemos puesto al servicio del Gobierno central, pero en todo caso ahí está nuestra voluntad, nuestra apuesta a disposición de un sistema de acogida que en España está centralizado en la Administración General del Estado, es decir, en la Administración Central, porque la ley lo establece así. Seguramente esto habría que revisarlo y habría que replanteárselo. Y tres, hay un aspecto fundamental, y es que la acogida en España tiene que ver sin duda con el reasentamiento, con la reubicación de refugiados, con la atención a solicitantes de asilo, pero hay un componente que yo creo que es el mayoritario, que son los expulsados de todo ese sistema. Y es ahí donde el ayuntamiento puede hacer más. Y en ese sentido hemos reaccionado porque tanto los que son devueltos a España por el convenio de Dublín, como los que son rechazados del procedimiento de asilo, pues son personas que al final viven en la ciudad. En ese sentido, nuestra máxima preocupación es poder atender a todas las personas, pero sin establecer un sistema paralelo, porque a nuestro juicio sería pernicioso. Un sistema paralelo que supusiera lavarle la cara a la responsabilidad que tiene el Estado, por un lado, o establecer un doble rasero a las personas que tienen una situación de emergencia social, que tienen que ser atendidas en la ciudad en pie de igualdad. En esos tres ejes es lo que los estamos moviendo como Ciudad de Madrid. Juan Diego Catalano. Juan Diego Catalano. Quiero retomar este último punto, la situación de emergencia, vienes de Palermo. En primer lugar, quiero preguntarte cuáles son vuestras experiencias de una ciudad que es el primer punto de llegada, no necesariamente el último punto. Mucha gente cruza la ciudad, pasa para llegar a otros destinos, pero vosotros queréis ir más allá de esta situación de emergencia, porque estáis intentando dar la bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados de manera sostenible y, de hecho, la ciudad de Palermo ha presentado un borrador al respecto, así que me gustaría escuchar un poco tu perspectiva. Gracias. Antes de todo, permíteme agradecer a todos los queridos organizadores de este encuentro. Y me parece excelente la idea de haber elegido Madrid, cuya administración representa un ejemplo virtuoso para toda Europa. Y, bueno, para ir a la pregunta. Seguro Palermo es una ciudad de frontera. Seguro Sicilia es una tierra de frontera, Italia también puede ser considerada una ciudad de frontera. Ahora, cuando hablamos de inmigración, tenemos que tener claras las ideas. O sea que estamos enfrentándonos desde hace unos años a un problema que no es de antigua, como la antigua emigración y su correspondiente inmigración, sino un verdadero fenómeno de inmigración. O sea, una cierta cantidad de gente que se desplaza de un lugar al otro del mundo y que no es dicho que el primer lugar europeo donde lleguen sea su destino final. O lo consideran ya, desde el comienzo del viaje, es su destino final. Ahora, si estamos seguros que no es un fenómeno de inmigración e inmigración, sino de inmigración, no podemos enfrentarnos a este fenómeno con políticas de emergencia. Por lo menos, no después del primer año o del segundo año de que está pasando todo eso, sino que tenemos que pensar a estructurar un sistema que acoja, distribuye e integre en el territorio nacional, regional, no, europeo, a los migrantes. Porque seguro que Palermo es demasiado pequeña para recibir algo como 14 mil migrantes por año. Seguro que hasta Sicilia, que tiene casi 6 millones de habitantes, es demasiado pequeña para recibir todos. Tal vez Italia es demasiado pequeña. Seguro que Europa no es demasiado pequeña. Y seguro que a Europa estas hombres, estas mujeres, estos hombres pueden también hasta servirle. O sea, si antropológicamente no nos gusta ayudar al hombre, al migrante, podemos hasta más cínicamente pensar que pueden ser útiles para nuestra sociedad. A mí me parece más justo y más apropiado pensar que siendo personas tienen el derecho de desplazarse digamos, hacia cualquier lugar del mundo quieran. Y entonces, ese es el punto. Digamos que estamos esperando una respuesta de Europa que parece empiece a despertar del sueño justo en estas últimas semanas para ver cómo modificar el tratado de Dublín. El tratado de Dublín es el tratado según el cual cada migrante tiene que quedarse en el país de primera llegada. Y bueno, eso prácticamente niega el derecho de emigrar y sobre todo pone en ciertas condiciones los países que reciben. O sea, Grecia, Italia, tal vez España. y bueno, si vamos a pensar a lo que va a ser nuestro futuro tenemos que pensar primero que siendo migración no termina en unos años. Va a durar años, años, tal vez décadas. Porque es un cambio estructural de la sociedad mundial y sobre todo de la sociedad europea. las vellas generaciones tendrán otros carácteres, otros rasgos, otros colores. Y tenemos también que culturalmente estar listos para admitirlo. Eso me parece, digamos, que no quiero hablar demasiado por lo menos que me ha dicho que tengo cuatro minutos. y por eso y de ahí nace la carta de Palermo y te agradezco que la hayas mencionado porque es el documento que no es ninguna provocación política ni intelectual. Es una declaración de principios. Moverse, desplazarse tiene que ser reconocido como derecho humano inalienable. Por eso dice el subtítulo de la migración como sufrimiento a la movilidad como derecho humano inalienable. Miren, soy italiano, soy siciliano, aunque no hubo hasta ahora ningún hematólogo que me explicó si hay la diferencia de sangre. Me parece que la sangre sea toda igual en todo el mundo. Soy italiano no porque tengo sangre italiana, sino porque soy hijo de italianos. Ahora en Italia estamos debatiendo también el tema del derecho de nacimiento, el ius soli. Alguien tiene que explicarme por qué si no he nacido o si no soy hijo de italianos, ¿por qué no tengo que vivir en Italia? ¿Por qué? En verdad que no lo entiendo y por eso nace la Carta de Palermo. O sea, vamos a ver si dentro de un tiempo tal vez nosotros no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, pero vamos a ver cómo las sociedades van a entender algún día que el derecho a desplazarse es un derecho inalienable, absolutamente inalienable. Muchas gracias por lo último que has dicho, el derecho a la migración, creo que has dado en el clavo. De hecho, como una anécdota, porque es algo que hemos estado discutiendo, el jueves por la tarde tuvimos un debate con un director que hizo una película llamada con un título que es un camerunés que deja su ciudad natal en Camerún porque se ve expulsado de la universidad, no encuentra un trabajo suficientemente bueno para pagar la medicación de su padre, muere su padre y se siente deprimido y decide dejar la ciudad, deja Camerún y se pasa dos años en Marruecos para poder pagar la tasa elevada para poder llegar a España y bueno, todo su viaje se despliega, acaba en Alemania, intenta pedir asilo, no tiene ninguna oportunidad, se ve atrapado porque no tiene ninguna manera, ninguna vía para acceder, esta es una situación muy clara como estamos enfrentándonos a este tipo de situaciones, gente que llega por motivos muy legítimos y piden asilo pero se lo rechazan porque el sistema de asilo no está hecho para ellos y hay que encontrar nuevas vías así que a partir de esto me gustaría pasar el micrófono o dar la palabra a nuestra otra invitada que tiene una propuesta muy interesante conectada con esta cuestión que hemos planteado aquí porque está de alguna manera lo vincula a encontrar un instrumento que dé posibilidad a las ciudades los municipios las pequeñas ciudades para que tengan la posibilidad y los recursos para integrar de manera sostenible a los recién llegados hablo de recién llegados para referirme a refugiados y a inmigrantes también y esto es interesante también desde la perspectiva de lo que hablamos aquí porque es un instrumento que permitirá a las ciudades y tendrán financiación desde la Unión Europea ciudades que están en países donde a lo mejor el gobierno nacional no necesariamente está a favor de la acogida de recién llegados así que quizá puedes hablar un poco de aquello en lo que estás trabajando muchas gracias me siento me impresiona mucho el evento que habéis organizado y bueno voy a intentar explicarlo con pocas palabras ya has mencionado algunas de las directrices no soy una especialista en migraciones pero me sorprendió muchísimo la falta de solidaridad en Europa en diferentes dimensiones pero en particular con el plan de reubicación de refugiados en particular en Italia los dos países que tienen que enfrentear estas cuestiones el resto de países no mostraron ninguna solidaridad había una insolidaridad estructural digamos hay una cuestión digamos un poco arbitraria de que país le toca abordar el mayor número de refugiados así que mi propuesta era tratar abordar la crisis de refugiados que yo prefiero llamar como un reto de refugiados en una experiencia positiva porque bueno puedes intentar echar a la gente o hacer de esto una herramienta positiva el instrumento sería crear un fondo europeo donde las ciudades las municipalidades europeas puedan presentar una solicitud si están dispuestos a acoger a refugiados y puedan solicitar digamos un fondo para la integración de refugiados pero además que puedan digamos conseguir dinero para su propia una digamos una promoción económica común no sólo para los refugiados sino común no serán sólo las administraciones municipales las que decidirán sino que habrá un consejo con varios actores donde estén representantes de los municipios desde luego pero también la sociedad civil organizada las iglesias los sindicatos las ONGs y también el sector empresarial que es importante es importante reunir a todos estos actores y encontrar soluciones comunes para los municipios y que el alcalde que solicite la alcaldesa que solicite este tipo de financiación se vea apoyada apoyado por toda la ciudad no de manera abstracta sino de manera concreta y esto permitiría también integrar la ciudad porque hay movimientos desintegradores en todas las municipales incluso si no vienen refugiados hay un proceso de desintegración de las ciudades y esto también digamos esto permite esta propuesta permite reunir dos grandes desafíos el desafío de la globalización que digamos implica muchos cambios estructurales pero también la cuestión de la migración para muchas personas es difícil digerir tanto cambio a la vez y esto va de la mano de sensaciones de inseguridad el extremismo el auge de la extrema derecha etcétera etcétera para evitar esto tienes que encontrar puntos de anclaje para presentar afrontar estos cambios con una democracia participativa esta es otra cuestión que me gustaría resaltar como hacer de este desafío de los refugiados convertirlo en una ocasión para profundizar la democracia participativa a escala municipal donde hay una proximidad y donde es más fácil integrar no solo a la municipalidad sino también a Europa porque en este juego de suma cero siempre hay una competición entre Europa y los estados nación pero podría ser justo que hubiera una financiación a escala europea para sostener esta participación de las municipalidades para que las personas no perciban no vean solo digamos un proceso en el que no se ven involucrados sino que vean una señal digamos ven esto de financiación de la Unión Europea pero no llega pero cuando se ve claramente que la Unión Europea puede aportar dinero para este tipo de desarrollo entonces hay otra percepción de lo que es Europa así que bueno he aprendido que en inglés existe una expresión que es matar a varios pájaros de un tiro me parece una expresión muy cruel pero bueno puede servir en alemán lo decimos de una manera diferente que bueno también es cruel pero es menos cruel creo o por lo menos una crueldad menos explícita el caso es que se reúnen varias cuestiones muy positivas participación integración y también ayudar poco a poco a las personas a acostumbrarse a este cambio estoy de acuerdo contigo es un cambio que no va a terminar vamos a tener un cambio global en varias décadas en muchos sentidos así que si puedes digerir el cambio te sientes más fuerte pero si no puedes digerir el cambio esto te debilita así que esa también es una manera de digerir las transformaciones que van a suceder queramos o no entonces adaptarse aprender afrontar los cambios de otra manera y convertirlos en posibilidad esta es también un horizonte que me parece importante favorecer creo bueno lo has dicho y has utilizado la palabra dices que no quieres crear competencia entre los diferentes pobres las muchas personas que llegan para un futuro mejor y no llegan con muchos recursos pero también hay personas que ya están en la ciudad que no tienen y hay que evitar crear competencias y yo de hecho creo que tiene que haber un incentivo adicional y sé que la investigación en migraciones ha encontrado una solución es que tienes que tener un incentivo positivo no puedes solo depender de la beneficencia esto es terrible en general necesitas incentivos financieros positivos para motivar a las personas y también el gobierno nacional no está obligado a invitarles sino que esta sea un proceso de toma de decisiones voluntario y si pueden decidir abrir las escuelas a nuevas familias eso es más fácil que imponerlo desde arriba y convencerles a posteriori esta es una vía equivocada creo Marta Cecherik vienes de Polonia de Dansk vienes de un país que ha estado en las noticias por un gobierno nacional que ha girado a la derecha y no es un gobierno que daría una buena acogida a los refugiados de hecho tiene una postura bastante dura frente a los refugiados y los inmigrantes como ciudad lo estáis haciendo de manera diferente sois la primera ciudad polaca que ha firmado el manifiesto de esta iniciativa que nos ha presentado Gisina Schwan así que bueno muy bien hecho quizá nos puedes decir algo a partir de tu experiencia tanto trabajando en el ayuntamiento como en la ONG que apoya a los refugiados que panorama hay en Polonia en estos momentos donde estáis en una situación de muy pocos refugiados que llegan pero un gobierno muy hostil como estáis abordando esta situación en Dansk muchas gracias solo comentar un poco lo que ha dicho Gisina Schwan tenemos Estados-Nación que bueno por lo menos en Polonia no tenemos una política de integración de los inmigrantes y por supuesto necesitamos financiación a escala municipal porque el dinero que consigue el gobierno para la integración no se está gastando de manera adecuada lo devuelven más bien antes lo devuelven a Bruselas que el gastarlo en integración por eso algo así sería muy importante porque los inmigrantes viven en las ciudades en las grandes en las pequeñas en los pueblos y ahí es donde hay que ubicar las soluciones así que esta es una cuestión que quiero subrayar pero tal y como tú has dicho es importante que no hagamos esto en lugar reemplazando al gobierno los gobiernos hay que presionar a los gobiernos a que se abren y como ciudadanos tenemos que conseguir meterles en el camino adecuado esta es una de las cuestiones nosotros al firmar el manifiesto esto ha sido una consecuencia de la política que hemos estado desarrollando en los últimos tres años ya es una política sobre integración porque tal y como he dicho no tenemos una política estatal al respecto pero esto no significa que los retos no estén ahí la inmigración ha sido dinámica a Polonia procede de Ucrania y la guerra allí y esto ha estado sucediendo desde hace bastante tiempo nuestra sociedad está cambiando nuestras ciudades están cambiando los desafíos están ahí y nos sentíamos incompetentes al respecto así que la política que hemos desarrollado es una política bastante integral desde el empleo la escolarización la vivienda la salud tiene que ver con construir nuestra sociedad de acogida una competencia en la sociedad de acogida a la hora de acoger la inmigración y crear unos estándares básicos de acogida y saber cómo ofrecer servicios desde la igualdad estamos en un proceso es un proceso largo con muchas unidades nos coordinamos de manera transectorial yo trabajo en una ONG yo no trabajo en el municipio sino en la ONG pero lo hacemos juntos digamos que es una cosa hay una cogestión hay algo que es algo que compartimos tenemos que hacerlo juntos esto está claro y tenemos que conseguir que se sumen todas las personas posibles los propios refugiados inmigrantes para desarrollar esta nueva política y bueno antes cuando estaba hablando con el compañero ucraniano sí es una nueva ciudad con muchas personas que proceden de Ucrania así que sí realmente es una nueva realidad y tenemos que construir algo un nuevo horizonte juntos tenemos que reflexionar sobre esto entenderlo y construirlo juntos así que sí hay que construir una nueva cualidad juntos una nueva calidad Marta es una de las heroínas hay también aquí una persona del ayuntamiento creo que no muchas personas de Europa Occidental creo que no saben que hay un imán oficial en Dansk y una vez cuando se rompieron las ventanas de este imán el alcalde de Dansk pagó la reparación de estas ventanas normalmente se percibe a Polonia como un país muy alejado de estas políticas de acogida pero Polonia o los polacos son muy abiertos son realmente les gusta acoger pero no están acostumbrados a personas que a las personas que están llegando pero incluso las personas musulmanas si vienen digamos de más lejos de Chechenia pero bueno quería subrayar esto que hay una sensibilidad de acogida gracias por lo que has dicho pero bueno quiero decir que en Dansk aunque yo valoro mucho a nuestro alcalde y el municipio que tenemos ahora no somos una excepción la crisis política que tenemos en estos momentos el giro a la derecha es como un espejo para los alcaldes y un poco la idea de hay algo que está yendo mal hay que ser más valiente hay que tomar iniciativas hay grupos de trabajo en las 11 ciudades más grandes de Polonia para trabajar sobre la integración y vamos a intentar convencer que estas ciudades firmen el manifiesto y que se impliquen también a escala regional en pequeñas ciudades pequeños pueblos y esto es también importante hablar con los alcaldes si hablas con ellos por supuesto tienen miedo del terrorismo y de los musulmanes y saben que es un reto y si lo es es un reto y tiene un elemento muy político pero aún así hay mucha receptividad y lo que dice la televisión no es toda la realidad es solo una parte quiero abrir la palabra al público pero tengo una pregunta más para ti Mauricio conectando con lo que han dicho porque sabemos que con frecuencia es una cuestión de exposición si las personas viven en un contexto multicultural son más abiertos y dan más acogida creo que Madrid es un ejemplo de una ciudad que tiene una historia de multiculturalismo y de migración así como de emigración como podemos me refiero a que bueno vosotros estáis aquí en Madrid ya habéis mencionado que hay una red de ciudades en España como podemos llevar esto a escala europea porque claramente estamos hablando aquí todos nosotros nos vemos ante una situación en la que no existe un sistema de asilo europeo que funcione pero hay ciudades todas las ciudades que están aquí presentes que quieren dar una acogida a los refugiados pero también desde la perspectiva de combatir un poco el golpe de la extrema derecha que están intentando romper esta política de acogida y esta es también una realidad lo siento porque estoy mezclando muchas cosas es una introducción un poco complicada pero la pregunta que yo quería hacer es bastante sencilla en realidad ¿cómo podemos europeizar estas redes de ciudades de refugio que habéis construido desde España y que todavía no existen a escala europea? ¿cómo podríamos trabajar juntos colaborar entre las ciudades y los municipios en Europa para tener una respuesta europea que funcione para las personas que llegan? Bueno, yo creo hacía referencia a la historia de Ciudad Abierta de Madrid ha sido una historia efectivamente de acogida de muchísimos migrantes de otras partes de España fundamentalmente que no ha sido fácil o sea que esto es lo primero que quiero decir nosotros estamos luchando por un modelo de Ciudad Abierta de Europa Abierta que no va a ser fácil lo primero diría planteárnoslo así es un reto y una y una y una batalla que tenemos que dar para abrir nuestras mentes viniendo hacia aquí me estaba dando cuenta de la cantidad de celebraciones que hay con el Halloween ahora Halloween se ha convertido ya como en una institución a mí no me gusta pero me da lo mismo no está en cuestión mi opinión sino que forma ya parte de la cultura sobre todo de la población más joven pero esto me recordó también un debate que tuvimos hace poco sobre las navidades como celebrarlas el ayuntamiento puso mucho énfasis en dar una imagen multicultural una imagen de la diversidad de la ciudad y cao no hombre cómo vamos a hacerlo y cao y pusimos el ejemplo de Papá Noel si Papá Noel es una una imagen ahora totalmente generalizada pero ajena a nuestra cultura ajena hace 40 años era algo totalmente ajeno esto yo creo que nos da una idea de de cómo tenemos que abrir las las mentes a la realidad de nuestras sociedades de nuestras ciudades y hacerlo como un valor y una riqueza creo que en ese sentido para contestar a tu pregunta las ciudades tenemos que reivindicar hay un aspecto de reivindicación en lo que tú dices de más fondos porque al final a nosotros nos da lo mismo que una persona tenga papeles no tenga papeles sea refugiado sea apátrida sea migrante económico tenga un permiso A, B o C es una persona que va a estar en un barrio que va a tener necesidad de vivienda de alimentación de educación de sanidad y no podemos no atender a una persona ese es el enfoque fundamental y eso es una batalla que hay que dar que tenemos que dar con el Estado a todos los niveles de garantizar derechos sociales sin distinción y hay otra batalla que es esta batalla cultural que creo en la que podemos colaborar mucho las ciudades de construir nuestras identidades propias y al mismo tiempo compartidas yo estoy pensando en Buenos Aires cómo sería la identidad de Buenos Aires sin la emigración italiana y española y cómo sería Madrid o cómo sería cualquier ciudad o nuestras ciudades sin Madrid y eso es una cosa que mucha gente desconoce fue una ciudad fundada por árabes y simplemente ese hecho ese hecho ya nos da una idea de cómo esa cerrazón hay que combatirla y creo que colaborando las ciudades en este tipo de iniciativas por ejemplo yo creo que podemos avanzar en ese sentido Gracias Justo para integrar la respuesta que te había dado tu pregunta Justo como entender lo que es una política de emergencia y una política estructural hace cuatro años la Municipalidad de Palermo siguiendo una idea del alcalde de Palermo de Luca Orlando ha instituido otra institución de la ciudad que es el Consejo de las Culturas que es tenemos como tiene cualquier otra ciudad europea el Consejo Municipal tenemos también un nuevo Consejo el Consejo de las Culturas compuesto por 25 consejales quienes son quienes tienen derecho a ser consejero concejal del Consejo de las Culturas todos pero todos los residentes en la ciudad de Palermo que no tienen pasaporte italiano punto ¿quién puede votar al Consejo de las Culturas? todos los residentes en la ciudad de Palermo que no tienen pasaporte italiano es decir que tenemos 25 consejales más que representan proporcionalmente todo el panorama multicultural que vive residiendo en la ciudad de Palermo sin ser italiano formalmente italiano y es un empuje impresionante que tuvo la municipalidad el viejo consejo gracias a las inquietudes a las propuestas de vez en cuando también a las respuestas que este Consejo de las Culturas dio al Consejo Municipal esta es una forma una práctica para entender transmitirles lo que decía antes de que no necesitamos políticas de emergencia sino políticas estructurales o sea el alcalde de Palermo fuerte del hecho de que Palermo siempre ha sido una ciudad multicultural como dice como dice el alcalde de Palermo Palermo es la única ciudad en el mundo donde puede encontrar a un perro a un gato y a un ratón caminando juntos en paz en paz por la ciudad no hay otra porque fuimos árabes fuimos españoles fuimos normandos católicos judíos tenemos de todo y entonces ahí pasea cualquier cosa en paz ahora referiéndome a lo que se decía antes pasando por este cambio cultural gracias a la carta de Palermo en Palermo ya no se hace distinción entre el refugiado y el inmigrante económico porque hemos entendido que el hambre mata igual que un balazo igual igual tal vez si me disparan un balazo muero antes y morirme de hambre es más duele más duele más gracias quiero invitaros a hacer preguntas por favor levantar la mano tenemos 10 minutos para las preguntas del público un último comentario es que creo porque aquí en esta sala claramente somos un grupo de personas que defendemos este tipo de políticas también aquí en la mesa no hay nadie hostil a esta idea de acoger a los refugiados pero también sabemos que estamos en una sociedad donde cada vez hay más personas que votan en contra de esto así que creo que hay también un deber que es algo que también he dicho al principio que tenemos que entender cómo ser más y cómo podemos fortalecer nuestros argumentos de cara a aquellos que están en contra y cómo podemos colaborar y a la vez pensar hasta qué punto es importante tener esta discusión desde el punto de vista de las ciudades hay muchas ciudades que digamos que hay una una idea trans ciudades hay muchas ciudades digamos hay una necesidad esta es la palabra de que las ciudades quieren dar una buena bienvenida es una necesidad independientemente de la ideología este es un aspecto que no se ha puesto encima de la mesa pero creo que forma parte de la discusión ahora por favor vamos a intentar cuál es la hora vale tenemos 10 minutitos que vosotros tú eres el primero también te he visto a ti y luego tú ahí tenéis el micrófono aquí por favor se oye quiero hablar sobre la palabra hambre esto es algo trabajo en Tanzania en el Himalaya tengo amigos que viven en Barcelona y en India que han venido estos países y nunca perdón si no se pega el micrófono bueno no puedo traducir porque no nos llega el sonido me encanta la idea cuando escucho la palabra hambre porque el hecho es que esta no es mi experiencia con los migrantes los refugiados es algo de lo que no voy a hablar esto es un secreto para mí los refugiados tienen todos los derechos de venir aquí pero en esta complejidad de los inmigrantes que podemos llamar migrantes económicos esta es una gran categoría son personas que han venido aquí a través del hambre las personas que tienen hambre están tan abajo de la pirámide de determinados países que no tienen ninguna oportunidad de llegar hasta aquí yo conozco Tanzania alguien que es realmente de una clase muy baja en Tanzania no puede pagarse un billete de autobús a la capital de su propio país por no hablar de viajar a través de los países si alguien tiene un pasaporte es clase media ya incluso y donde tiene el dinero para pagar a las mafias para pagar la patera para pagar el yuyu porque ningún africano paga sin pagar llega a Europa sin pagar un yuyu a alguien que le proteja de alguna manera sobre todo si tienen hijos esta es una cuestión muy importante porque la simplificación del hambre como motivo de la gente para venir conozco tantos migrantes conozco bueno 50-60 amigos míos que han vendido tierras en su país para venir aquí lo han invertido en billetes se han comprado incluso un pasaporte con otro nombre porque esto lo puedes hacer allí cuando tienes esta situación de distorsión de abuso del sistema bueno esto no tiene nada que ver por supuesto con así que se puede abusar pero cuál es la pregunta qué es lo que planteas si se puede abusar y hay tantos millones viviendo en estos países si les damos la bienvenida de manera tan fácil esto es un magneto y esto me encanta pero tiene que haber un grado una gradación si no hay ninguna manera en algún sentido hay que cerrar Europa porque si no va a ser imposible gestionar esta complejidad así que de alguna manera sí es muy bonito lo que decimos pero cuándo vamos a dejar de ser amables porque no nos lo vamos a permitir porque estamos llenos de personas y solo una cuestión más una cuestión más no la última es la misma pregunta la misma pregunta por favor no 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 por favor por favor disculpad solo una cosa que ha pasado la semana cuando Raqqa cayó en el Estado Islámico reconeció esta pérdida le dijeron córtate la barba y penetra los estados del enemigo vale gracias antes de responder a esto vamos a coger otra pregunta la mujer que está levantando la mano allí al fondo buenas tardes muchas gracias yo soy muy admirativa de la de la cultura de aceptación del refugiado sea por motivos de guerra o económicos que mantienen los ayuntamientos y la pregunta es qué recursos reales tiene el ayuntamiento para abordar el problema porque los asentamientos que se ven por ejemplo en Madrid en la zona de Chamartín en la zona de Fuencarral en algunas otras zonas que yo pueda desconocer pero también un poco yendo a barajas es decir es que como que pusiera de relieve la impotencia de la administración territorial en este caso municipal para abordar una mejor calidad de vida es decir que hay principios pero luego qué medios hay para ser consecuente con estas declaraciones que escuchamos muchas gracias gracias vamos a coger una pregunta más mi pregunta se dirige principalmente a Joan porque te he oído hablar de este mecanismo financiero la primera vez hace un año y me interesa cómo funcionaría el proceso para promover esta idea en Bruselas que es un poco la institución a la que estáis interpelando y hasta qué punto ha llegado la iniciativa vamos a como ha habido preguntas muy concretas podemos coger una más yo creo hola quiero hacer una pregunta voy a hacerla en inglés ¿habéis intentado el nivel internacional para conseguir esta financiación? porque yo estoy hablando de desplazamientos internos en los lugares donde viene la gente y las ciudades que se integran por ejemplo en Marruecos Nigeria bueno hacen recorridos muy largos andando con otros recorridos ¿habéis si financiaríamos también a estas ciudades para que sean más incluyentes no solo ciudades europeas sino también ciudades que están en la ruta migratoria de estas personas gracias creo que había preguntas en varios bueno para Mauricio específicas también para Jair Tud pero bueno abro el micro para que todos podáis responder por favor que cambien el micrófono porque se interrumpe bueno empiezo por las últimas los recursos bueno financiar todavía no hay ninguna financiación europea porque Europa todavía sigue en Europa todavía sigue vigente el plan y el tratado de Dublín o sea y Europa no aporta nada en tema de financiación para la ayuda de la acogida de los migrantes bueno a propósito de la segunda pregunta el recurso los recursos que tienen los ayuntamientos yo puedo contestar por lo que sea la situación italiana el Ministerio de Asuntos Interiores de Italia es el ministerio que maneja todo el tema económico y de la organización a través de las prefecturas las prefecturas son instituciones gubernamentales locales o sea regionales con dinero con acogida y entonces las municipalidades tienen nada más que el deber de cumplir y sobre todo y no es un tema secundario recibir a los menores no acompañados y le digo que mi misma vida cambió hace cuatro años cuando vi por primera vez desembarcar de un buque de la marina italiana a un niño de seis años que no tenía a nadie junto a él frente al mundo seis años yendo a la primera pregunta yo empecé diciendo que para nosotros migrar es un derecho y cuando organizamos un convenio en Palermo donde acudió el brazo derecho del ministro de asuntos interiores y en aquel momento en el puerto de Palermo desembarcaban dos tres miles de migrantes cada semana lo primero que desde luego preguntamos al ministro si estos números eran números que podían crear problemas que se podían aguantar bueno hasta hoy si razonamos en términos europeos los números son ridículos ridículos el tema es razonar en el combo europeo no podemos hablar de Palermo de Madrid de Zaragoza o de Almería tenemos que desde luego ayudar a desparramar a los migrantes siguiendo las intenciones o como decir las ideas que tienen seguro es que también se van a van a migrar al interior del país que los acoge porque cambian de lugares muy a menudo ese es el tema y saben lo que dice también la carta de Palermo lo que propone abolir el permiso de residencia porque el permiso de residencia se ha vuelto en los últimos años en el perfecto en el mejor instrumento para que las mafias manejen el tema de la migración está todo en la mano de la mafia africana está todo en las manos de la mafia italiana está todo en las manos de las mafias europeas que gracias al permiso de residencia que los migrantes por la mayoría no pueden obtener han creado el moderno instrumento de la nueva esclavitud en 10 años en 20 años no ese es el tema este no puede ser el tema de imaginar que la migración es un derecho porque si es un derecho no puedo pensar en cuánto van a llegar en cuántos van a llegar y seguramente Europa está bien capaz de acoger recibir e integrar si en cuanto a los recursos no hacía referencia a los asentamientos en Chamartín en Fuencarral en varios puntos de la ciudad de Madrid en las ciudades y además después de de muchos años de políticas neoliberales tenemos pocos recursos tenemos recursos de servicios sociales de ayudas de redes municipales pero hay un aspecto fundamental que son las políticas de vivienda aquí en Madrid vivimos un escándalo y es que cuando más se necesitaba vivienda social una parte del parque público se vendió a fondos a fondos buitred hay un déficit real en cuanto a las políticas sociales y en cuanto a las políticas de vivienda que es donde tenemos un mayor problema que es real y que eso no se puede improvisar en unos años una política que tiene que apostar a largo a largo plazo hay recursos y hay dificultades sobre todo con determinadas poblaciones que no quieren utilizar los dispositivos por pautas culturales etcétera ahí si recordáis Sarkozy lo resolvió en su momento pagando billetes de avión no sé si lo recordaréis en un momento en un momento dado a Rumanía evidentemente esa no es la solución no es la que vamos a hacer se pretende dar además una atención incluso en esa situación incluso en esa situación los trabajadores sociales los niños están escolarizados es un aspecto fundamental pero desde luego hay un déficit y creo que la vivienda la vivienda es fundamental sobre todo con las dinámicas de mercado que están creando mucha desigualdad en las ciudades eso para responder a tu a tu primera pregunta de una forma lo más concreta posible dos capacidad acogida no lo que decía el señor que nos ha preguntado claro podemos hacer la pregunta de otra forma ¿qué capacidad acogida tiene Tanzania? ya que has mencionado Tanzania millones de refugiados de condo ¿qué capacidad de acogida tiene Tanzania? ¿qué capacidad de acogida tiene Líbano? que ha doblado su población no digamos no digamos insensateces con el número de inmigrantes y refugiados que han llegado a Europa se nos tendría que caer la cara de vergüenza simplemente además con este conocimiento multinacional conozco gente bueno pero ¿cuántos millones de refugiados durante años hay en Jordania para venir a decir aquí a hablar en Europa de capacidad de acogida es que eso vamos es que ofende al sentido común no es ese el debate no es ese el debate el debate es cómo generalizamos derechos y desde luego y cómo garantizamos que todas las personas puedan vivir donde quieran con plenitud ese es el debate lo otro yo creo que es una perspectiva falsa pero no es un debate moral es una realidad fáctica la inmensa mayoría de los millones de refugiados no viven en los países enriquecidos viven en los países empobrecidos y eso es una realidad de hecho simplemente y por cierto puedes hacer argumentos de mucho tipo pero también puedes hacer un argumento por el largo plazo pero si piensas en el argumento de largo plazo lo muy claro es que bueno digamos cuando vemos el corto plazo aparecen muchas contradicciones pero en el largo plazo todo aparece mucho más positivo desde el punto de vista de la estrategia política por supuesto yo empecé la idea hace un año y medio y es un procedimiento lento pero bueno para cualquier idea política esto funciona así lo que en compromiso hasta ahora es hacer una celebrar una conferencia en Danx en Polonia hacer un manifiesto luego estamos intentando conseguir para este manifiesto estratégico muy claro lo podéis ver en la página web si no recordáis el nombre de mi ONG podéis googlear mi nombre y encontraréis el manifiesto me gustaría contestar había una mujer aquí en la primera fila el siguiente paso no es solo conseguir el apoyo de alcaldes importantes destacados por supuesto tienes que encontrar a los primeros valientes y por eso estoy muy agradecida por la ciudad de Danx el alcalde porque realmente se ha animado todos preguntan ¿quién más ha firmado? ¿quién más ha firmado? y solo si tienes un número significativo puedes seguir avanzando luego he hablado con los comités de las regiones el comité de equilibrio económico y social y el presidente ha firmado también el manifiesto como persona no podía hacerlo por todo el consejo pero hay también actividades del comité de las regiones que esto es otro objetivo también he promovido en el grupo parlamentario de los socialdemócratas alemanes del parlamento europeo y voy a continuar con los verdes parte de los liberales con la izquierda también los verdes los deputados verdes que tiene cierta importancia en el grupo verde parlamentario también ha firmado así que voy paso a paso la idea ahora es que el parlamento europeo lo presente en las próximas negociaciones para el marco financiero entre el 21 27 pero antes hay una fase previa de dos o tres años para recoger dinero que no se haya gastado y tener un proyecto un poco de prueba un prototipo para ver si funciona o no había alguien allí que preguntaba si no podrían presentar ciudades más allá del marco europeo tienes mucha razón probablemente sabes que hay un llamado una iniciativa impulsada por el comité de las regiones y lanzada por Rusia han reunido ciudades libias Tripoli Serde Benghazi otras ciudades libias y las han reunido con ciudades europeas como decís Murcia Murcia vale Murcia Trieste y otras ciudades europeas para hacer una colaboración y hay estas colaboraciones ya sin que se haya negociado hay ciudades socias y la idea es extender este tipo de colaboraciones transnacionales para conseguir una política de desarrollo transmunicipal porque hay los mismos obstáculos por supuesto los gobiernos nacionales no lo quieren y hay un nivel de corrupción muy elevado pero si lo haces a escala municipal también con Egipto con Túnez es mucho más fácil puedes también instalar mecanismos que paren la corrupción con la iniciativa de Nikochia a favor de la transparencia en Bélgica que ha presentado una carta contra la corrupción y hacen educación en estas ciudades libias y han creado instituciones así que el dinero realmente está ahí así que esto va paso a paso pero lo que necesitamos es presión pública porque bueno lo que damos por ejemplo por ejemplo a todas estas empresas de venta de armas consiguen muchísimas armas para disparar contra otros países para bombardear esto sí que es costoso sería mucho menos costoso dar dinero a las municipalidades desarrollarlas y también hay rutas migratorias de refugiados en África he hablado hace poco con la representante de la Comisión Europea en Berlín están un poco sí dicen sí inversión pero hay que combinar la inversión privada con una buena gobernanza tienes que generar comisiones de multiactoriales también con NG porque si no solo tienes extracción de beneficio en Libia y no contribuyes a una mejor gobernanza para que haya una perspectiva gubernamental desde las personas así que hay que batallar hay que convencer hablar con muchas personas también del secretariado general de la Comisión y lo ven una buena idea pero no lograron introducirlo en el discurso de Byunca por supuesto veía demasiados obstáculos a escala de los gobiernos nacionales porque no quieren perder poebed si das financiación directa e integral a los municipios en Europa entonces los gobiernos pierden poder y el poder siempre es algo muy importante si eres un político si eres politólogo sabes que tienes que convencer a las personas de que está en su interés a largo plazo conseguir una financiación directa a los municipios porque se les descarga de todo el odio que encuentran cuando lo hacen de arriba a abajo hay un sociólogo alemán Max Weber que dice política es mover una madera muy dura es verdad todo el tiempo tienes que tallar una madera que es muy dura pero necesitas presión pública para ello gracias Marta las últimas palabras para cerrar y bueno Mauricio tiene que irse pero por favor dinos unas últimas palabras mis últimas palabras serían la reflexión general es que bueno nunca he visto una ciudad o un país que sea pacífico con respecto a la migración y decir lo que tú has dicho ir juntos por el pasado multicultural creo en ello creo que tenemos que ser muy modestos y muy prudentes con todo esto lo que pensamos sobre nuestras instituciones nuestro sistema sobre la inclusión porque veo a muchas personas en institución que dicen sí somos tan abiertos todo funciona genial pero no hacen una prueba con la realidad en mi trabajo cuando yo me encuentro con inmigrantes todos los días y analizo también las instituciones todos los días intento cruzar eso estamos en un proceso y nunca terminará nunca será precioso hay mucha lucha gente que pierde su identidad y bueno es un proceso duro pero tiene que ser así eso es lo que quería decir gracias por esto gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros me parecía que era una mesa muy interesante siento no haber cogido más palabras del público tenemos que terminar esto porque luego habrá dos eventos más en nuestra noche muchas gracias por estar aquí creo que hemos tenido visiones muy heterogéneas quedaos para la siguiente sesión sobre la asamblea europea de los comunes gracias de nuevo gracias 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 gracias